Grupo Cero Televisión Una semana más, saludos, seguimos en lectura compartida. Estamos leyendo el texto Freud y Lange, hablados número 6, de la editorial de Grupo Cero, un libro de Miguel Oscar Menaza, sobre clínica psicoanalítica. Y estamos en un capítulo, vaya capítulo tan interesante. Cuéntales. Impotencia y frigidez, un cálculo mal hecho. Freud llega a decir que no hay persona, no hay hombre ni mujer, que no hayan atravesado por un momento de impotencia o por un momento de frigidez. Como la fiebre, ¿no? Entonces, si es como la fiebre, la primera reflexión que quiero hacer es la fiebre es síntoma de muchas enfermedades, no es ninguna enfermedad. Podemos pensar que por su frecuencia de aparición, la impotencia, la frigidez, cuando no se caracterizan como enfermedades, pueden ser síntomas de otras enfermedades. Eso es lo que quiero decir. Que el modo de aparecer, la frecuencia de aparición, a veces aparece como una enfermedad estructurada en la frigidez o en la impotencia. Pero también las viejas neurosis actuales, es decir, cualquier trastorno en la vida de un hombre o una mujer, o cualquier situación engorrosa, sorpresiva o intensa, puede provocar impotencia, ejaculación precoz o frígidez. La impotencia puede caracterizarse desde la carencia de erección hasta la carencia de sentimientos, de sensaciones, con respecto a lo que ocurre genitalmente. Es decir, que la impotencia puede ir desde la ausencia de erección hasta otras formas, pero una forma de impotencia es la desafectivización. Si ustedes me dejaran dudar, yo frente a un impotente, no aseguraría tan rápidamente que es un histérico. También pensaría en una esquizofrenia, es decir, en una desafectivización, y me guardaría la palabra impotente para aquel en el que se desencadenan los procesos de erección mentales, imaginativos, deseantes, si no, no lo llamo impotente. El impotente, el ejaculador precoz, quiere tener una relación sexual. Hay algunos autores que dicen que se produce en gente con mucha lacididad sexual. Eso quiere decir con mucha excitabilidad. Gente fácilmente excitable por escenas eróticas, o por humores eróticos, o por sugerencias eróticas. Después tiene impotencia o ejaculación precoz. La ejaculación precoz no es vivida en todos los casos como una enfermedad por el sujeto que la padece. Esto es muy interesante, si no a veces hasta como virilidad. El hecho de que pueda tener dos o tres relaciones sexuales limpias en cinco, diez o quince minutos es vivido como virilidad. Es un síntoma. Cuando está estructurado como enfermedad, a mi entender, histérico. Y esto habla, como ya vimos en la histeria, de un proceso de malformación en la identidad sexual. Para poder llegar a la brutal fórmula psiquiátrica de que dice que ella es una mujer con cabeza de hombre, y que él es un hombre con cabeza de mujer, y en ambos dos los genitales funcionan como los genitales de los niños. Lo que nos tiene que llamar la atención en la cosa clínica, a mí me llamó la atención cuando era joven, era la coincidencia de estas parejas. Es decir, que una frígida alimenta ciertas pasiones esotéricas y perversas por los eyaculadores precoces, los impotentes. Y que los impotentes, los eyaculadores precoces, mantienen un amor perverso y secreto, fuerte y potente, con las histéricas frígidas. En el decir de Freud, esta mala sexualidad impuesta cumple un deseo infantil, y cumple además el castigo por el cumplimiento. Y vamos a ver si podemos delimitar esto en estas enfermedades. Habíamos visto en una clase de eyaculación precoz, que el eyaculador precoz en realidad no es el hijo castrado, el hijo homosexual, sino que es la hija mujer de la madre, y que su aparato genital es infantil, y esto se ve claro en él. Bueno, en el impotente, lo mismo, porque no tiene elección. Su pele que era infantilizado, deteriorado para la función, que eyacula como antes meaba. En tanto, en la eyaculación precoz al chico, le pasa como le pasaba con la orina, pero como cuando era pequeño, cuando no tenía el poder de controlar la emisión de orina. Es decir, es un acto solitario. Necesita de la histérica, pero es un acto solitario. Él no busca una mujer en la relación sexual, sino que busca ser aquella mujer. Y como ser mujer y hombre tiene que ver con las diferencias sexuales anatómicas, es ahí donde al eyaculador precoz y al impotente le viene de perilla la histérica, porque ella tampoco busca un hombre. Ella está identificada con un hombre para buscar a la mujer, para buscarse a ella. Cuando dimos la clase de diferencias entre psicosis y subnormalidad, dijimos que estaban decretados como subnormales, en realidad chicos psicóticos, es decir, transformables, ¿no? Con la frigidez pasa más o menos lo mismo. Es decir, se diagnostica como frigidez algo que se tendría que diagnosticar de otra manera. Es decir, como una no entra en la sexualidad, que no sé cómo se definiría eso. Una preeminencia de lo genital, donde no hay frigidez, sino que la sensación está puesta en otro lugar. Entonces eso no es histérico, eso es perverso, es otra cosa, es otra enfermedad. Es decir, no es solamente que no siento la vagina, sino que tengo asco en la boca cuando beso, y que además cuando me ponen el brazo para abrazarme, siento ahogos. Es decir, la histérica es la histérica. Lo otro no es histeria, lo otro es un desplazamiento libidinal. Siento con la boca, me gusta chupar, tengo ganas cuando chupo con la boca, tengo un desarrollo clitoridiano, tengo un desarrollo de la mucosa anal, etc. La frigidez es como la impotencia, con toda la disponibilidad a tener la relación, sintiendo que a esa persona la amo y quiero que me bese, pero cuando se acerca para besarme siento ahogos. Si no es impotencia. Impotencia es cuando todo el deseo de fornicar a esa mujer por la vagina con el pene y no tengo erección. Tengo los deseos. La histérica tiene los deseos. Ella un instante antes del vaginismo, antes de la contracción vaginal, deseaba. Mas el deseo le produce el síntoma. Es decir, que llega a desear. El impotente desea. Esto es muy interesante, por eso se dice que la histérica y el histérico nacieron para el psicoanálisis. Porque como tienen deseo, entonces viven fácilmente la situación como síntoma. Algo extraño a ellos, porque no quieren que le pase. No hay una racionalidad. Ahora cuando venga mi marido, lo seduzco y entonces cuando venga a meter mano, no, no. Ella tiene totalmente otros pensamientos. Hoy te estuve esperando toda la tarde. ¿Qué es lo que te pasó? Entonces, el síntoma la sorprende. El síntoma al impotente lo sorprende. Sacando toda la cosa moral que hay alrededor de esto, considerando de que hay impotencias, de que si la amante y el partener se deciden hablar, por ejemplo, mira, estoy impotente y no sé lo que me pasa, no sé, entonces la impotencia desaparece. Como la frigidez. Pero a pesar de esos casos que se curan, están los casos irreductibles de los cuales nos vamos a ocupar. Es decir, que es como un diagnóstico de más de esas enfermedades. Porque también teniendo unas interrelaciones, teniendo unas interpretaciones que no se refieren exactamente a mi eyaculación precoz, sino a mis inhibiciones morales, sexuales, que yo puedo levantar de esa manera, puede mejorar mi eyaculación precoz. Entonces, una frigidez en una mujer, con un poco de cultura sexual, u otra cultura sexual, u otro tipo de relaciones sexuales con otra persona, puede mejorar su frigidez y empezar a gozar. Bueno, sacando esos casos que son los que se solucionarían con la vida, parece están los casos irreductibles. Entonces, en los casos de la histeria, que no se puede reducir la frigidez, se va sobrecargando esta enfermedad, deja de ser pura y se va sobrecargando con un sentimiento de culpabilidad. La aparición de ese sentimiento de culpabilidad, a veces a mi entender, hace finalizar de mala manera el psicoanálisis del histérico o de la histérica. En tanto, para evitar el sentimiento de culpa, que proviene de la insatisfacción de su amante, acontece una nueva represión, como si se volviera a un estado anterior de la enfermedad. Porque la enfermedad, acontece cuando ella no puede reprimir, ya que antes, ella no tenía sexualidad, no podía estar enferma de nada. Entonces, ella vuelve a un estado anterior, abandona el psicoanálisis, deja de tener relaciones sexuales, entra en la menopausia y es una persona normal. Cuando o si es interpretado el sentimiento de culpa, se pueden conseguir verdaderas transformaciones en la sexualidad de los histéricos, que en todos los casos es la resolución de una identidad sexual, y que tanto en la frigidez como en la impotencia son los lugares o los síntomas o las estructuras donde más claramente se ve qué es lo que produce la enfermedad mental. En la mujer claramente es la frigidez, la envidia al pene, y en el hombre claramente la amenaza de castración. Nunca tan claro como en la impotencia o en la frigidez, donde se llegan a verdaderas alteraciones del órgano que se tiene que poner en función, tanto de la vagina como del pene, para negar su existencia, en tanto, como saben, es la mujer la que le da el pene al hombre, y es el hombre el que le da la vagina a la mujer. Una vagina frígida no puede dar ningún pene, y un pene flácido no puede dar ninguna vagina. Y después, la famosa controversia que desestabilizaría todo el poder es que tanto frígidas como impotentes dejan de serlo cuando mantienen relaciones sexuales con más de una persona. Es decir, siguen manteniendo la relación incestuosa con la persona que no gozan, o con la que son frígidas o impotentes, y al mantener relaciones con otra persona que no sean esas, recuperan en apariencia una sexualidad normal. La admonición de Freud para la mujer en la moral sexual-cultural es o reprimida, o histérica, o infiel. Histérica, que tiene todas las sensaciones, que tiene todo el deseo, y no pene. Reprimida, que no tiene ningún deseo sexual, no tiene sexualidad, vive como si no tuviera sexo, y tiene enfermedades. Y si se quiere, sana, es decir, si no quiere reprimida o histérica, infiel. Como ustedes ven, esto plantea severos problemas sociales, ya que el psicoanálisis dice que la única fidelidad posible, y estos pacientes tienen ese problema, es la fidelidad a la madre. Por lo tanto, el sentimiento de traición que anidan todos los amantes cuando el partener tiene otras relaciones, es un sentimiento que proviene de aquella primera relación, de aquella relación que exigía fidelidad, y que exigía fidelidad porque acuérdense que todo se lo debía, ya que él no podía. Pero no es el caso de los amantes, sin embargo, se vuelve a reproducir la escena. Pero aunque el hombre tiene una doble moral sexual cultural, también es impotente. Yo les estoy mostrando con cierta amplitud un modo de razonar. Es decir, la mujer, según Freud, tiene esos tres caminos, infiel, neurótica, o reprimida. Pero el hombre, que tiene una doble moral sexual cultural, en tanto le está permitido ser infiel, no consigue por eso superar la impotencia. El hombre también es impotente. Que la moral sexual cultural es una cosa impuesta por los hombres mostrando el poder social que tienen sobre las mujeres, en tanto ellas tienen una sola moral sexual, y ellos tienen dos. Hecha la revolución femenina, modificada esta moral sexual cultural, digo, no se va a terminar con el problema de la frígidez, porque la frígidez no está concatenada con lo que el hombre me hace, sino con lo que me hizo mi madre. Yo conozco una cura de un caso de histeria magistral. El asunto de las histéricas y el padre muerto, esa cosa de la teoría, ¿no? Y la cosa prohibida en donde la histérica gozaba hasta el día del matrimonio. A mí, él me amaba cuando él me abrazaba en el saguán y yo acababa cuatro veces y él me besaba hasta el día del casamiento. Después del casamiento, como entonces es legal, ella ya no goza más. Es muy interesante. Esa chica que curó cuando engañó a su marido con un sacerdote, al cual no llamaba sacerdote, como yo le llamo, ella le llamaba padre. Interesante cómo en algunos casos se lleva todo el experimento psíquico a la realidad. Eso fue así. Y curó. Curó porque ahora goza y es una mujer normal. Ahora tiene que soportar esa vivencia. El sacerdote, evidentemente, es un hombre tímido sexualmente y tiene sus problemas. Eso no. Es interesante. Esto es para mostrar cómo lo prohibido, lo misterioso, la pone a la histérica fuera de sí. Y a los eyaculadores precoces y a los impotentes, ni hablar. Como les gusta lo furtivo, lo rápido. Son personas que tienen cierta dificultad en amar. Es decir, no cumplen o cumplen mal con uno de los requisitos de la especie, ya que amar es un requisito propio de la especie humana. Sin amor sería imposible en la reproducción. Por lo tanto, amar no es una determinación del individuo, sino que es una determinación de la especie. Para que sobreviva la especie es que amamos. Quiere decir que estas personas que tienen una capacidad alterada de amar son personas que no cumplen con uno de los requisitos de la especie. Esa también es una sanción que pesa sobre ellos. ¿Qué parte de su enfermedad es la sanción con la que la especie paga las alteraciones de su supervivencia? ¿A quién le interesarían los homosexuales si no existiera el problema de la supervivencia de la especie una vez descubierto qué sensaciones se tienen en todo el cuerpo? ¿Qué no se temen y no se critican las relaciones homosexuales? Se critica el pensamiento homosexual porque altera una de las condiciones de supervivencia de la especie el amor heterosexual. Entonces, el impotente y la frígida al vivir en ese mundo de las no diferencias sexuales está claro que no entra en la cabeza de ellos la reproducción y además por una particularidad. Es como si todo toda la energía estuviera puesta al servicio de ser amado. Fairbain que no es un autor que tengamos que descartar así porque sí él llega a decir que la histérica llega a acostarse con el padre después de la decepción fárica que una histérica es capaz de acostarse con el padre dice este autor nada más que para recuperar el amor perdido de la madre nada más que para ser querida. no que porque ella es seductora y coqueta y entonces no, no al revés que frente a una exigencia de amor que ella le hace al padre y el padre rechaza es cuando entonces lo seduce o a veces hasta consigue que el padre la violente. Pero Fairbain dice no tanto por el hecho perverso de la consumación del incesto sino porque ella cree que de esa manera la van a querer. Bueno, esto que está escrito en los libros es algo que se escucha en la consulta diariamente en los casos de histeria. Ella termina diciéndonos en todos los casos que ella hace el amor porque a él le gusta porque a él le hace bien para tenerlo contento. Ella no participa nunca activamente de sus deseos. Sartre comentaba que la histérica solo se da cuenta de lo que dice cuando se lo repetimos. Es decir, que ella cuando habla desea como cualquier otra persona normal pero no se da cuenta y a eso Sartre le llamaba Anaragón. Es decir, ella decía lo quiero mucho doctor y reaccionaba cuando él le decía usted me quiere mucho y entonces ella contestaba de ninguna manera doctor eso a mí no me pasa. es decir, si uno lleva esto a la vida práctica pasa eso porque ella establece la comunicación para seducirme porque cuando ella establece la comunicación para seducirme porque yo soy lo bello que está fuera de ella es de una manera erótica que me llama la atención. No me llama la atención de manera intelectual y después me reprocha que ahora yo esté en el lecho con ella no ella me llama la atención de manera erótica tanto que fuimos a parar al lecho y entonces ahora en el lecho ella que tiene un problema interesante con los genitales y ya veremos por qué ve perturbado el amor que pidió es decir va en busca del amor pero lo pide de manera genital erótica cuando recibe eso dice que no estaba por eso que estaba por otra cosa pero es porque la entrada de lo genital en la relación ha ensuciado la relación porque los genitales en el histérico tanto en el impotente como en la frígida están asociados vienen asociados a los órganos de creación y cuando el histérico o la histérica dicen ahí abajo no hacen referencia a su aparato genital hacen referencia a un estado embrionario del sujeto donde a esa zona se la llama cloaca primitiva y era tanto zona excretora como zona sexual es decir son problemas de indeterminación sexual y qué ventajas tiene para el histérico que sus genitales estén asociados con la cloaca primitiva bueno los genitales están asociados con la cloaca primitiva porque ahí en ese momento el embrión todavía no se sabe si va a ser hombre o va a ser mujer es decir que el falus en el embrión es la parte del embrión que contiene los órganos genitales femeninos y los órganos genitales masculinos es decir que volvemos a caer de nuevo en el problema de la indeterminación de la identidad sexual claro está que lo que quiero explicar aunque aparezca en una parte del cuerpo no se tratan de una parte del cuerpo ni la impotencia ni la frigidez eso es lo que quería explicar que eso de que se trata de una parte del cuerpo puede ser síntoma de cualquier cosa como son órganos tan sensibles cualquier cosa psicológica o biológica o un accidente puede perturbar esa función tan sensible estamos hablando de que a pesar de que se dan en el pene o en la vagina la impotencia o la frigidez es una estructura es un modo de relacionarse está disociada la sexualidad del sujeto la escena se dramatiza son amantes de la exclusión es decir de los celos ningún histérico es puro de paranoia ¿por qué? porque tarde o temprano por su amor a la exclusión termina inventando historias de celos porque para excluirme tengo que ver que hay dos juntos si no no puedo excluirme para quedarme solo la visión es la primitiva visión mis padres juntos y yo solo mirando a mis padres y lo más interesante es que la frigidez y la impotencia no son la única histeria porque lo que sí es verdad que tanto en el impotente como en la frigida como en el ejaculador precoz hay como una mutilación de la fantasía es decir que parece que el estado convertido porque es una conversión porque al final no hay erección porque no hay vasodilatación ven que es una conversión es un afecto que ha transmutado el neuro eje digamos al sistema nervioso para que haya vasodilatación se tienen que poner en funcionamiento ciertos nervios los nervios que vasodilatan los vasodilatadores si no no hay erección para que haya frigidez acartonamiento y falta de sensibilidad en la vagina tiene que detenerse el procesamiento y el corrimiento el flujo es decir tienen que anularse las glándulas de Bartolino tiene que anularse el tercer par sacro para que la superficie esté acartonada y por último anularse los filetes sensitivos que llegan a la zona para que en lugar de estar caliente esté fría el proceso es de vasoconstricción entonces al haber vasoconstricción no hay sangre en esas cavidades y entonces hay frialdad en lugar de calentura como ven son mecanismos psicosomáticos que dependen de la segregación de ciertas sustancias hormonales como se da en el estrés que uno se asusta y de golpe tiene taquicardia eso es porque se ha segregado una sustancia la adrenalina el hecho es de que todas estas formaciones la vasodilatación la vasoconstricción la pérdida de sensibilidad de los pares sensitivos todo esto es altamente susceptible de ser modificado con la palabra es decir son enfermedades psíquicas son trastornos funcionales después ¿se acuerdan de la clase de histeria? pasó a esta clase el asunto de la posición en la cual se curan estas enfermedades es decir ninguno de los dos es capaz de escuchar a un hombre él cuando se impotentiza trata de ser la hija de la madre por lo tanto la partener es la madre y ella está identificada con un hombre para buscar una mujer que es la madre está claro que el histérico o la histérica solo pueden hablar cuando su interlocutor esté colocado en posición femenina y después claro está que la vida para la frígida es más fácil que la vida para el impotente por varios motivos uno es social un poco para concluir en tanto la actividad reprimida y no elaborada homosexual de los hombres produjo la construcción del universo y la destrucción del universo ¿qué pasa con la homosexualidad de la histérica reprimida? no se sabe no se sabe si la sublimación de la homosexualidad femenina produce social o solo produce familiar se sabe que el mundo fue construido en la represión de la homosexualidad masculina para él es más difícil y tiene cómo salvarse a ver si entiende si puede una empresa social le está permitido ser homosexual porque si bien no cumple con el mandato de la especie cumple con aquello por lo cual se reprimía la homosexualidad por tanto puede no reprimirla y el problema planteado con la mujer es que yo no sé si se puede haber una mujer sin varias mujeres en el sentido del procesamiento histórico de la mujer procesamiento teórico histórico de la mujer por lo tanto no sé hasta qué punto más allá de que ella la tiene permitida esto del superyo primitivo que recién nombré es que la madre cuando tiene relación con el hijo varón le prohíbe al padre cuando tiene relación con la hija mujer le prohíbe al padre por lo tanto a la hija le queda prohibida la heterosexualidad y permitida la homosexualidad y al hombre le queda por el superyo primitivo prohibida la homosexualidad y permitida la heterosexualidad este también es un drama psicológico que interviene en la frigidez y en la impotencia cuando hablamos del sentimiento de culpa para mí es una cosa agregada que viene cuando se empieza a dar cuenta que el partener no goza con esos estragos que se le hacen porque es la madre el partener no es el novio el que frustra el sentimiento de culpa viene porque eso es una venganza una venganza edípica son los histéricos los que menos soportan en el sentido de que el neurótico obsesivo tampoco soporta pero si estabiliza un ritual en cambio la enfermedad del histérico es como una llaga porque es cierto que está disociado y que no sabe pero está en continua perturbación es decir que el histérico los principales tabúes de la humanidad por los cuales convivimos que son no matar no comerse a los vecinos y no acostarse con los padres que normalmente eso viene estabilizado eso es como hereditario porque está apagotado en el totemismo y en las culturas bueno para el histérico es una cosa actual un hombre normal no gasta nada de energía en reprimir sus ganas de matar con dos o tres sueños anuales ya elabora sus ganas de matar un hombre normal para elaborar su canibalismo su deseo de comerse a la gente lo elabora comiéndose un lechoncito en las navidades bueno el histérico gasta toda su energía para no acostarse con los familiares para no matar y para no comerse a la gente en ese sentido no está mal que de vez en cuando asociemos la histeria a la esquizofrenia porque donde se ve claro que en toda la energía queda anulado el sujeto para no matar para no comerse al otro para no acostarse con los familiares es en el esquizofrénico cosa que no se ve tanto en el neurótico obsesivo que se ven otras cosas y aún en el melancólico por la atribución de la existencia de una pérdida real o fantástica el histérico sufre cuando pierde y cuando gana en tanto cuando realiza un deseo porque su deseo es tener un deseo insatisfecho se le rompe como la estructura cuando se lo pone gozar cuando se lo satisface en su deseo hay algo que se quiebra en él aparece la angustia mientras la histérica tiene la frigidez no tiene angustia la angustia es una cosa sobreentregada es social y después vuelvo a insistir que en estas personas acontece como una anulación de la imaginación porque pierden la capacidad imaginativa porque todo el campo imaginario está obturado por la próxima vez la próxima vez que voy a volver a ser impotente la próxima vez que voy a ser frígida es decir todo su campo imaginativo está alterado ocupado por esa realidad es como un caso de psicosis donde la realidad exterior invade el mundo psíquico el mundo psíquico del histérico está totalmente ocupado por su síntoma uno es impotente no solamente en la cama uno es frígido no solamente en la cama después uno maneja el coche y es impotente manejando el coche y es impotente en la educación de sus hijos y es impotente para alcanzar tareas y es impotente para ganar dinero hay una personalidad inhibida eso quiere decir impotente toda una máquina funcionando poquito por temor a la aparición de la angustia en el tratamiento es muy interesante ver como la curación del síntoma no mejora exactamente la actitud del paciente esto muestra que es una cosa más general y más estructural parecería ser que un paciente que cura de impotencia tendría que ser un paciente eternamente agradecido por el psicoanálisis por ejemplo sin embargo esto no ocurre el paciente cura su impotencia y sigue quejándose comparado con la impotencia se queja de tonterías pero que hablan de que esa que era una estructura de que eso era otro síntoma más de la estructura histérica la impotencia lo mismo la frigidez esta se puede curar sin que se cure la capacidad de amar de esa mujer está curada la frigidez pero no está curada su capacidad de amar es decir no está curada su estructura histérica y la otra cosa para terminar es que son objetos muy idealizados ahí cuando el ejaculador precozo o impotente denigran un poco el objeto ya pueden más no pueden con la mujer pero pueden con la sirvienta muy bien o con una prostituta en la calle a ella le ocurre lo mismo ella es frígida con un objeto muy idealizado pero si el lechero viene un día y está simpático ella con el lechero detrás de la puerta goza perfectamente no vieron la película esa que el tipo ahí el viejito que se sacó que se casó con ella y que la cuida y ella es frígida total ella goza cuando se masturba con un idiota que está en el parque vieron la película se llama Tristana y después David y Elisa ella es una psicosis histérica ella esta es otra cosa que Pichón Riviere dividía el carácter histérico en neurosis histérica y además en psicosis histérica y después es antiguo ser frígido o tener ejaculación precoz antiguo en el sentido de que es muy controvertido en el sentido de que los desmayos eran típicamente histéricos pero también quedaba bien desmayarse no sé si se entiende que había como una cosa un valor del cuerpo que se daba entonces que la histería actual es más sutil que realmente ser impotente es una histería como burda fuera de moda no solamente que tiene una sexualidad infantil sino que tiene una sexualidad antigua un muchacho de 20 años hoy tendría otras maneras de ser histérico es decir que ser impotente es una impotencia que corresponde a otra generación hoy una mujer puede ser histérica sin que nadie diga que es histérica amando fuera de ella los brillos del falo para decirlo psicoanalíticamente sin necesidad de ser frígida ella puede mantener su estructura histérica y tener una inscripción social entonces que mantenerse frígida es una sobrecarga de la enfermedad que es la enfermedad más todo un legajo de antigüedad de enfermarse como se enfermaban los padres porque ya hoy un histérico tendría que enfermarse de otra manera el imaginario universal ya está preparado para que el histérico enferme de otra manera para que no sea necesario que llegue a la impotencia o a la frigidez y ya nos demos cuenta de que es histérico qué interesante sí así que sin darnos cuenta vamos a llegar al nuevo año el año 2022 con estas lecturas compartidas y pasamos al capítulo aproximación alóxicosomático ulceragástica aquí el próximo lunes el día 3 de enero tenemos una cita como siempre a 10 de la noche en horario español pero estamos conectados con todo el planeta así que tenemos aquí esa cita no me mande demasiado noche vieja que luego tiene que sacar feliz año nuevo chao adiós hasta luego hasta el lunes chao hasta el lunes chau 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 chau